Quiero dar la bienvenida a los miembros del jurado, darles las gracias por estar aquí una noche más. Este año estrenamos jurado, como ya les dije la pasada semana, y quiero dar la bienvenida a Ana María Ruiz Muñoz, a Juan Peralta Pastor, Dani Urbano Corpas, Manuel Melgar Alarcón, Rafael Rodríguez López, a nuestra secretaria Anabel Díaz y a nuestro consecretario Alonso Gómez. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Me consta y veo a miembros del jurado de años anteriores, que han estado durante muchos años con nosotros, colaborando de manera desinteresada, sin faltar ningún viernes, y de hecho es un placer seguir viéndoles en nuestra casa. Luego más tarde les voy a saludar a ellos también, por supuesto que sí. Pues tenemos nueve participantes esta noche, nueve aspirantes a ese Teatro Cervantes, a esa final que se celebra el día 8 de diciembre. El primer tema de la noche, un paso doble, Miss Salamanca, de Gómez, Salazar y Tito. Este caballero nos llega desde Baza, Granada, y su nombre es Roberto González. Un fuerte aplauso para ellos. Un fuerte aplauso para ellos. Salamanca, tierra mía, cumpleaños de sabiduría, hermoso día sin cual, tu gran avería, es la caja y avería de la fiesta nacional. Salamanca, tierra mía, cumpleaños de sabiduría, hermoso día, hermoso día, hermoso día. ¡Santa bendita! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!